Ok. Perfecto. Soy mexicana-americana. Estoy nacida aquí y estamos soportando aquí para los palestinos. No se puede decir mucho. Perdón. Bueno, estamos aquí en una marcha que empezó en Bryan Park y estamos caminando a alguna parte, posiblemente a Times Square. La 90 o la 9. Algún lado. Y ahí vamos a continuar. Y algo, yo la vi, dije, creo que es mexicana. Porque yo he estado cubriendo las manifestaciones como por 15 años. Y siempre hay gente mexicana. De las comunidades latinas, aquí en la ciudad de Nueva York, la comunidad mexicana es la que siempre, siempre, siempre han estado. Y acá en este anuncio dice, alto al genocidio palestino. Y por la parte de frente, dice, la raza está con Gaza. Cuando vi eso, dije, es mexicana seguramente. Mañana me voy para México y vamos a atender a otras protestas. Mañana llego a México y de ahí vamos a estar atendiendo varias protestas que están ahí en la ciudad de México, soportando a los palestinos. Porque lo que le están haciendo a Palestina los pueden hacer a nosotros aquí en México. Y lo han dicho en última veces. Nos han amenazado constantemente. O sea, si le están haciendo a ese un país que les quitaron todos sus privilegios de su tierra por nada más un libro que dice que son de ahí de Jerusalén. Jerusalén. Nada más por un libro no se les puede quitar la tierra a nadie. Si entonces mejor que nos den la tierra que eran de nosotros, mexicanos, que era California, Arizona, Texas, todos esos estados eran de nosotros. Y aparte de Estados Unidos nunca fue de los Estados Unidos o de los Inglaterras o España. Eso fue de los nativos, los nativos, todos los que eran de los de ahí antes. Claro. Bueno, estamos en la ciudad de Nueva York. El pueblo originario de la ciudad de Nueva York es el pueblo Lenape. Aquí donde estamos caminando ahora mismo son tierras robadas a un pueblo originario. Sí. Y cuando la gente dice que es muy difícil de entender lo que pasa en Palestina, en realidad es muy fácil de entenderlo. Sí, es muy fácil. Porque nosotros como mexicanos ya pasamos por eso. Pues sí. Ahora hice un video empezando en el monumento de Benito Juárez. Ajá. Cuando Benito Juárez era el presidente, los franceses invadieron México. Sí. Y el pueblo mexicano que hizo defender a México. Sí. Ahora los palestinos están defendiendo a Palestina. O sea, es muy fácil de entender. Y lo que tú mencionabas de la religión y eso, soy la gente fanática religiosa. O sea, pero yo me pregunto si de verdad creen en su Dios. ¿Cómo es posible que un Dios les diga que maten a niños, a niñas? O sea, eso ya es fanatismo. Eso ya es pura corrupción. Eso ya es puro dinero involucrado. En Estados Unidos le están dando mis impuestos, mis cheques. Yo pago mis impuestos. Yo trabajo, estoy trabajando para que les den armas a ellos. Eso no estoy haciendo yo. Yo soporté las cosas, pero así como están dándoles dinero a ellos, yo no tengo que pagar mi seguro médico. Yo tengo que pagar mi escuela. Yo tengo que pagar tantas cosas para que les den gratis el dinero que yo trabajo tan duro. No se vale. Yo creo que ya la gente ya se acabó. Porque con COVID, cuando pasó la pandemia, lo hicieron con los afroamericanos. Ya estamos, ya la gente, los niños ya están viendo todo. Todo se está prendiendo por el teléfono. A la tele no se le puede confiar. Es pura corrupción. Se les da puro dinero para decir puras mentiras. Están exigiendo cosas de la nada. Mitad de las cosas se están pasando de verdad. Claro, ya son 34 días hoy. Sí. Y Joe Biden, el genocida Joe Biden, todavía no quiere que haya un cese al fuego. No. O sea... Aparte creo que anunciaron que iban a ser cuatro horas. Una pausa, pero en realidad eso no es nada. Bueno, mira, dicen que son cuatro horas en el norte de Gaza. Ajá. Básicamente lo que dicen, les vamos a robar sus tierras y les vamos a dar cuatro horas al día para que se vayan y nos dejen sus tierras. Sí. Porque eso es lo que está pasando. Pues sí. Robo de Gaza. Es lo que están... Bueno, es lo que siempre han querido. Siempre lo han hecho durante todo este tiempo. Lo han hecho durante muchos años ya. 75, 85 años. Esto ya ha pasado abajo de las narices. Y yo creo que a la gente ya se les quitaron esa nube de los ojos de no entender y no ver las cosas que están pasando ahora. Y con esta nueva generación ya, yo creo que ya estamos hartos de toda la corrupción que Estados Unidos y otros países que creen que tienen el dinero, pero tienen el dinero para cosas de guerra y todo eso. Y al final, cuando hubo la guerra de Afganistán, Sudán, nadie de ellos estuvieron en esa tierra. Lo encontraron en Pakistán. O mataron a tanta gente en Afganistán y sacaron el documental al final para decir, ah, perdón, pues calculamos las cosas mal. Nunca estuvieron ahí. Y también con Irak decían que tenían armas de destrucción masiva, lo que era mentira. O sea, vivimos en un país que los políticos siempre nos han dicho mentiras. Pero todavía hay mucha gente que cree en los políticos demócratas y republicanos. Ahora, a pesar de lo que está haciendo Joe Biden, hay mucha gente que va a votar por Joe Biden. O sea, ¿qué tiene que pasar para que la gente entienda y diga ya, ya basta? O sea, tiene que parar esto. Pero si la gente sigue votando por Joe Biden o los demócratas o los republicanos. La verdad, al final es que no hay ninguna persona joven que dejan atender estas cosas. Estos son viejos güeros, lamentablemente son güeros. Imperialistas, ¿por qué es imperialismo? Sí, de dinero, ya son mayores de edad. La mera verdad, necesitamos a alguien joven que nos entienda los progressives. Porque ya, la mera verdad, estos ya están viejitos. Sí. La mera neta que están viejitos ya. Aunque puede haber un viejito que sea bueno y un joven que sea la misma porquería. Yo entendía a Bernie Sanders también. Pero con lo que ya está saliendo de todos, lamentablemente, todos tienen dinero. A todos les reciben dinero y ya es pura corrupción. Bueno, mira, qué bien que mencionas a Bernie Sanders. Porque yo le di dinero a su campaña a las 2 del 16 y del 20. Le di dinero a... Yo no sé cuánto, pero le di un buen dinero. Fui voluntario, hice mucho trabajo por sus campañas. Y ahora, son 34 días y Bernie Sanders está en contra de que haya un alto al fuego. Sí. O sea, mucha gente dice, ¿qué le pasa? Se suponía que era el de la izquierda. Se suponía que era el político que quería la paz. Sí. Pero son 34 días y Bernie Sanders dice que se sigan matando a los palestinos. O sea, y qué bueno que lo mencionas. Es porque hay que mirar a los políticos como son. Sí. Que se quiten las máscaras. Sí. Y con Bernie Sanders... Ya vimos el monstruo que salió saliendo cuando pensamos que era de nuestro lado. Hola. Mira, otra mexicana. Ay, hola. Hola. Qué bien. Mira, ella... Te encontré. Ella la conocí. No sé si la conocí ahí, pero... Tengo una foto de ella desde hace como unos 12, 13 años en una marcha de Palestina. Ándale, sí. Este... Han sido muchos años. Este... Han sido muchos años. Ahora, te pregunto. El presidente mexicano, el 7, dijo que va a seguir manteniendo relaciones con Israel. ¿Qué tú opinas de que México siga teniendo relaciones con Israel? Yo creo que está saliendo que es neutral, no es de ahí ni es de allá, pero sigue con el inverso de... Pues con los israelíes. La verdad, pues es dinero, siempre va a ser dinero. Afortunadamente, va siempre a ser el dinero. Y aunque no quisiéramos... Es el veneno. Sí. Es el veneno. No, estoy decepcionado. Estoy decepcionado con Bernie Sanders. Sí. Estoy decepcionado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque dicen, oh, voy a ser neutral. ¿Tú te imaginas que se vea que, no sé, que alguien está cometiendo un crimen y que diga, pues yo voy a ser neutral? O sea, a mí me... No sé, estoy decepcionado. O sea, sí, estoy viendo que lo están matando, o estoy viendo que están asesinando a una mujer, o están violando a una mujer, pero yo voy a ser neutral. Y lo que está pasando en Gaza no es nada nuevo. Ya Israel había bombardeado Gaza antes. Y están encerrados, no pueden ni salir de ahí ni de allá. Sí, es... Pero, por una parte, está bien que se quiten las máscaras para ver quiénes son realmente. Y yo creo que ya poco a poco ya estamos... Ya estamos... La máscara ya se reveló, ya todos sabemos quién es quién. Sí. Ni a los progresistas de nuestro... Que votamos a la EOC, también está neutral. No se le cree, ya no... Aquí en los Estados Unidos, este, muchos políticos dicen que son progresistas solo para los votos. Bueno, Obama dijo que iba a pasar una reforma migratoria y no hizo nada. Pero, ¿por qué lo dicen? Por votos. Así es que... Pues bueno, vamos, yo creo que vamos a llegar a... Oye, y de las marchas en México, he visto que se están haciendo marchas en todas partes, no solo en la Ciudad de México. Entonces, eso está muy bueno. Mira, el pueblo de México muestra que está apoyando a Palestina. Pero el presidente mexicano no ha enviado ni siquiera un mensaje, nada. O sea, no ha dicho nada, no ha dicho nada en apoyo de Palestina. Y eso también muestra cómo millones de personas en el mundo están apoyando a Palestina. Bueno, aquí en los Estados Unidos. Sí. Pero los políticos, demócratas y republicanos están apoyando a Israel. Sí. Fuera máscaras. Sí. Bueno, mucho gusto en conocerte. ¿Algo más que quieras decir? No, eso fue. Muchas gracias por todo. Gracias. Sí. Nos vemos. Y eso. Suerte allá en México. Gracias. Un saludo. Un saludo. ¿Quién? ¿Quién? Un saludo. Nú. ¡Gracias por ver el video!